¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video, pues tenemos muchas novedades en este video respecto a la Tricolor de lo que fue el audio del VAR del penal que no pitaron a Ecuador Además, regálame un super A Si crees que la Tricolor tiene todo lo necesario, las herramientas, los jugadores para poder ganar ante Perú en Lima y así clasificar al Mundial de Qatar 2022 No olvides suscribirte al canal Y pues, sin más que decir, comenzamos con el video Lo que dijeron en el audio del penal fallido contra Ayrton Preciado La Comebol reveló lo que mencionó el VAR Mano Se acuera a la izquierda Pierna afuera Sal de ahí Todo bien, todo bien, todo bien No, todo en amarillo Muy bien, a ver, a ver Penal, ok No, 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 la otra, la otra, la otra La de frente, la de frente, esa Dale Está molestado Sí señor, lo golpea, lo golpea Primero, a ver Stop Cuadro a cuadro necesito Cuadro, uno más Uno más Uno más Él primero juega el balón El delantero Primero, dame, para, stop ahí ¿Qué otra tenemos? Una rotación Ahí Más atrás Más atrás Más atrás Dale Una más Una más Una más Él juega El delantero Como vimos en la otra cámara Sigue Y después golpea La cabeza, ok Antes de confirmar a Pepe Leo Sí, ok Dame esta otra vez Dame para atrás Dale Sí señor Él gana primero el balón Esta es Otra cámara señor Otra cámara señor Sí Dale Dale Lo que dijo Martín Lieberman Respecto al empate de Ecuador Ante Brasil El argentino Y sus elogios para la tri La estupenda labor del equipo de Gustavo Alfaro Ecuador dio una gran demostración de carácter y de fútbol Jugando frente a la selección brasileña de fútbol Ecuador Que de los equipos no clasificados todavía Es el que mejor posicionado terminó el 2021 Hoy ratificó esa condición de favorito Esa condición de equipo Que realmente anhela y que pelea por llegar a la próxima Copa del Mundo Porque jugaba contra el mejor de todos Jugaba contra el mejor de la eliminatoria de Sudamérica Jugaba contra el invicto Brasil Que es verdad que daba un handicap muy grande sin Neymar Pero que sigue siendo Brasil aún sin él Con Vinicius Con Casemiro Con Militao Con Thiago Silva Con Alisson Becker en el arco Con Dani Alves Con Alexandro Con un gran caudal de futbolistas Con un gran equipo Frente a un Ecuador Que es claramente la revelación de la presente eliminatoria El equipo conducido por el argentino Alfaro Que hoy tenía que ganar Claro Jugando como local en Quito Pero como mínimo debía no perder En un partido muy atípico En un partido realmente inusual No recuerdo otro partido Donde al arquero lo hayan echado dos veces Pero las dos veces haya continuado jugando Gran debut de José Néstor Pekerman con Venezuela La Vinotinto goleó a Bolivia Venezuela En el estreno del seleccionador José Pekerman Y con un triplete de Salomón Rendón Goleó a Bolivia 4x1 En Barinas En el cierre de la fecha 15 De las eliminatorias sudamericanas Al Mundial de Qatar 2022 La Vinotinto Sin opciones de clasificar Demostró orgullo Para lograr el tercer triunfo En la presente eliminatoria Y sobre todo iniciar con paso firme El proceso con el estratega argentino Perú ganó de visitante a Colombia Y escaló al cuarto lugar Los de Gareca siguen escalando Para clasificar al Mundial Perú sufrió gran parte del partido Resistió en defensiva Pero un contraataque en la parte final Fue suficiente para golpear a Colombia Y lograr el triunfo 1x0 en Barranquilla Por la fecha 15 De las eliminatorias sudamericanas Que mantiene vivo el sueño De la clasificación al Mundial de Qatar 2022 La bicolor que contó con el portero Pedro Galese como figura Pasó varios apuros Ante la continua presión de Colombia Pero sin la suficiente precisión En los últimos metros Ante esto la tabla quedó así Primero Brasil con 36 puntos Más 23 de gol diferencia Segundo Argentina con 32 Más 15 Tercero Ecuador con 24 más 10 Cuarto Perú con 20 menos 4 Quinto Uruguay con 19 menos 6 Sexto Colombia con 17 menos 2 Séptimo Chile con 16 menos 2 Octavo Bolivia con 15 menos 11 Noveno Paraguay con 13 menos 10 Y décimo Venezuela con 10 menos 13 La próxima fecha este martes 1 de febrero 15 horas Bolivia vs Chile A las 18 horas ese mismo día Uruguay vs Venezuela 18 con 30 Argentina vs Colombia 19 con 30 Brasil vs Paraguay Y a las 21 horas Perú vs Ecuador Le volvieron a hacer una jugada A Esteban André Carlos Víctor Morales Y su troleada para el rifle Equip de SportVet Correcto Bueno rifle Guárdasela Cuidado rifle Levante Denle la bendición para que vaya directamente al colegio Rifle no te entra a mi No entra No le entra Todavía no entró toda No lo que pasa es que colocaste mal el culero Es que la metiste de ladito La metiste de ladito Colocaste mal el culero Se va a la abierta Métela de frente Se la metes de ladito Es que se la quise meter de costado Me gusta más de costado No son nervios Bueno pero ahí Sí, sí Ahí empujas el rifle Empujas el rifle No mira Mibay 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 En serio En serio Mibay ¿Qué? ¿Le contaron un chiste? ¿Ah? No 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 Si no ¿Qué? Son una verga también Para poner estas cosas así ¡Eh! 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 ¿Se van a creer que está haciendo el bolso en el camerino? ¿Pienes que está? Ahora sin rifle Ahí está ¡Muchísimas gracias! Espérate hasta el recreo rifle Ya se va No Muchísimas gracias chicos Espero que pasen su presente Un aplauso para nadie El rector Yo no Ahí viene Ahí viene el rector de la escuela Dele ¿Qué es eso? Ese es el rector Yo Sigo siendo un experto de colegialas Un experto No ¿Fue profesor, Alfredo? Claro ¿Fuiste profesor, Alfredo? Sí, señor Y sigo siendo profesor Y sigue siendo Así es Tiene pinta de profesor de estudios sociales Sí Docente No, de profesor de dibujo técnico Eso para decir Bien, mi by Sí Bueno, gracias a nadie Te esperamos Gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ahí está Ahí está Personalizada Y ahora Ahí está la de Carlitos Tevez A ver, Carlitos Muéstrenla Para todos los medios Levante esa camiseta Y Por favor, Carlitos Si se la puede poner Si no es mucha molestia Apache Para ya tener Esta toma Que hemos estado esperando Todos Pero bueno Muy bien A ver Queremos que Por favor Carlitos Nos ayudes A eso Para que se tome La selfie oficial Barcelona Esporting Club Con el argentino Carlos Tevez Como invitado especial Presentó Sus diferentes Uniformes Para encarar La temporada 2022 Por otro lado El argentino Recordó El encuentro En Guayaquil Entre Barcelona Y Boca Juniors Si Es raro La verdad Es una sensación Rara Porque La última vez Que Estuve aquí Perdimos un partido De libertadores Y Me fui muy Muy enojado Porque creo que Entré Cinco minutos Y estaba Estaba Molesto Había conmigo Un viaje Muy muy grande Hasta aquí Y Entré Cinco minutos Entonces Perdimos el partido Me acuerdo Porque Jugamos No jugamos bien Y el Barcelona No 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 ganó En toda la cancha Y me fui enojado Por eso Y es el último Recuerdo que tengo De Guayaquil Así que Esta sensación De volver aquí Y ponerme la amarilla Es grato Porque La verdad Que me Parece que jugué Toda la vida acá Y voy a jugar Solamente un partido Así que La verdad Ojalá pueda hacerla bien Y Que la gente Disfrute Que es lo más importante No pues Solo el hecho De verlo ya Con la amarilla Puesta Causa Expectativa Y sensación Las palabras De Carlitos Tevez Como invitado De la noche amarilla El apache Y sus impresiones Con Barcelona Mediante el medio Star Plus El argentino Mencionó su emoción De asistir Como invitado A la noche amarilla Además de referirse A su futuro profesional Porque la gente Se identifica mucho Conmigo Por eso Porque saben Que soy Del pueblo Saben que vengo De un barrio Muy humilde Y la verdad Que Me hacen partícipe Me hacen uno más De eso Y eso a mi Me hace muy feliz Porque Algo dejé Y la verdad Que para mi Es algo hermoso Venir A Guayaquil Y que me reciban Así de esta manera Te hace sentir Como en casa Y la verdad Que para mi Eso es Buenísimo Joao Plata Nuevo refuerzo De un grande De Ecuador El ecuatoriano Fue presentado Por el club Delfín sorprendió Al anunciar El fichaje Del delantero ecuatoriano Joao Plata Como otro importante Refuerzo Para la ofensiva En la temporada 2022 El jugador Joao Plata Es la nueva Incorporación Cetacea Milito en el Toluca de México MLS Y diferentes equipos Mostrando su excelente Nivel Éxitos Y bienvenido A tu nueva Casa Joao Agregó El club Manavita Llegó a Italia Felipe Caicedo Fue presentado Por el Inter De Milan El delantero Felipe Caicedo Superó con éxito La revisión médica Y será anunciado En las próximas horas Como nuevo jugador Del Inter De Milan Actual campeón De la Serie A De Italia El periodista Fabricio Romano Informó Que el ecuatoriano Pasó sin problemas Las evaluaciones Y se vinculará Al Inter Con un contrato De préstamo Hasta junio Caicedo Que llega Al puntero Del torneo Por pedido Al entrenador Simón Inzaghi Actuó La primera parte De la campaña Con el Genua Pero Por diferentes lesiones No logró consolidarse En el rol titular Inzaghi Conoce la perfección El aporte Que puede brindar Felipao Luego de dirigirlo Varias temporadas Con la Lazio Crack de la selección Sub-17 de Brasil Nuevo refuerzo De un equipo De la Liga Pro El brasileño Llega para esta temporada El mediocampista Brasileño Ramón de Araujo Siqueira Que actuó En la segunda división Del fútbol japonés En el 2021 Se convirtió En un nuevo jugador De Guayaquil City Según anunció Iván Mendoza Presidente del club Completamos nuestra Cuota foránea Ramón de Araujo Siqueira 23 años Figura y capitán De las formativas De Fluminense Seleccionado brasileño De la sub-17 Viene de la Liga Japonesa Indicó Mendoza En su cuenta de Twitter Bombazo El nuevo Edison Méndez Que jugará En el Ajax El cuadro holandés Lo presentó Al ecuatoriano Independiente del Valle Y el Ajax De los Países Bajos Anunciaron el acuerdo Para la sesión Del volante Patrisson Delgado Hasta junio Del 2023 Con una opción De compra Favorable Al club Noerlandés Un préstamo Para seguir Construyendo Un futuro Anunciamos la sesión De Patrisson Delgado Al Ajax El éxito Es de quien lo trabaja Éxitos Amigo Publicó Independiente del Valle En redes sociales Junto a un video Con acciones Destacadas Del centro Campista Lo que dijo Carlitos Tevez Cuando le preguntaron Si le gustaría jugar Y salir campeón Con Barcelona El Apache Y su peculiar respuesta Al periodista Durante la presentación Del argentino Mira lo que contestó Cuando un periodista Le preguntó Si le gustaría Salir campeón Con Barcelona ¿No crees Que le hace falta Un título A usted Con esa camiseta Que tiene? Esa pregunta Ahí está ¿Ves? Directa Esa pregunta Esa pregunta Esa pregunta La verdad La verdad que Lo más importante A ver Los campeonatos Más importantes Creo que son todos Y todos Los disfruté muchísimo Esa es la verdad Y la verdad Que Ecuador El cariño Que recibí En esta poca hora Que estoy acá O también lo he recibido Cuando venía a jugar Con Boca O veía a la gente Que venía Y se quería sacar Foto conmigo La verdad Que el cariño Que recibo Hacia mí Es muy grande Porque la verdad Que A ver Solamente vengo Juego Y siempre me fui Esta La vez que Más horas estoy En Ecuador La gente La gente Está loca Porque no No me conoce Pero ya me hace de ello Entonces es algo loco Así que La verdad Que yo feliz Y La verdad Que contento Por estar acá Como dije antes Gracias al Beto Gracias a todas las dirigencias Gracias al Barcelona Más que nada A su gente Por poder Quererme tener acá Y poder compartir juntos Mañana una noche Que será inolvidable Gracias Pelea de Roberto Bonafón Contra Wilmar Roldán Mira lo que le dijo El abogado Al juez central Yo nunca me meto Con los árbitros Profe Nunca 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 Pero hoy No sabía Que la FIFA Había permitido jugar Con 12 Porque el rival Jugó con 12 ¿En serio? Roberto Puede estar todo en duda Histórico Con 12 Hoy Se lo juro Si no fuera Porque yo soy bastante equilibrado En plena transmisión Pero ese 12 Roberto Ese 12 ¿Fue Roldán O uno de los uruguayos Que estaba en el bar? No, no El central El central tiene que decidir El central tiene que decidir El Faro le decía Decida usted Si usted es verdad Decida usted Él era un manojo de nervios Él tenía siempre Tres ángulos De interpretación Un árbitro Necesita En el ejercicio La autoridad Reflexiona mucho Castiga Poco Pero no Perdones Nunca Perdonó Pero a cada rato La pelea Entre Carlos Tevez Con Gustavo Alfaro El argentino Recordó El encontrón Durante su instancia Con Boca Juniors En entrevista Con el periodista Carlos Víctor Morales El futbolista argentino Carlos Tevez Habló sobre varios temas Importantes Uno de ellos Siendo su historial Con el entrenador Del seleccionado nacional Gustavo Alfaro Donde El apache Recordó Su encontrón Que tuvo Con el técnico Durante su instancia En Boca Juniors Recordemos Que Alfaro Dirigió al apache En el 2019 Cuando tomó Las riendas De Boca Juniors En esa temporada Se hablaba De una supuesta Mala relación Entre ambos Te molestó Te enojó Y los titulares De la prensa Eran Gustavo Alfaro Me falló En Boca Gustavo Alfaro Es hoy el seleccionador De Ecuador Esa es una cuenta Ya cerrada Esa es una herida Que quedó abierta Algo que bueno Algún rato Lo vas a aclarar Te lo pregunto No, no Ya pasó Ya terminó Ya Ya una herida Que ya Ya caducó Fue en los momentos Fue el como Pero No hay problema Con Con Alfaro Él es el técnico Actual de Ecuador Y mira que nos tiene Muy cerca De llegar al Mundial Sí Sí Y la verdad que Se lo merecen Como vienen jugando Se merecen Estar en el Mundial Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olviden De darle un super like Activar la campanita Poner acá en todas Y nos vemos En un próximo video Mis cracks Topes y Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video